Música Bueno, Leandro, un poco volviendo a las raíces, canchita de Fútbol 5, Babi Fútbol, ¿hiciste magia en alguna canchita de Babi? Y acá arranqué, en Babi Fútbol arranqué, en Buenos Aires, yo soy nacido ahí, y no arrancás en cancha 11 de chiquito, arrancás con el Babi Fútbol. Y bueno, acá arranqué y hacés fácil 4 o 5 años de Babi Fútbol, todas las categorías. Me acuerdo que arranqué jugando para la 81, yo soy del año 82, arranqué jugando para la 81, con lo más grande, en el Clotético Palermo, y bueno, después me seguí con mi categoría, pero bueno, acá arrancamos. Esto para allá en Buenos Aires, cotidiano, tanto con los amigos, tanto para la infancia, porque te van a ver tu papá, es el día, pasás todo el día en la categoría, ves al de la más grande, al más chica, termina el partido y te pones a jugar, hasta que arranque el otro, entre el tiempo, es algo inolvidable, para mí es algo inolvidable, es más, con algunos chicos sigo hablando de que jugamos. Se aprende a tirar algo de magia, de lujo, el Babi Fútbol obliga a ser lírico y poco rústico. Exactamente, sí, sí, el Babi Fútbol, acá te la pasás pisándola todo el tiempo, pisa de acá para allá, aparte entrenás para eso. No, no, yo tengo vacaciones y yo tenemos un equipo con mis amigos y bueno, y jugamos desafío y nos juntamos a jugar con otro, constantemente, es la juntada, jugar un fútbol y después pasar un momento de calidad con los compañeros. La pregunta de rigor, Babi Fútbol, amigo, desafío, ¿se calienta Leandro Gracián cuando no lo gana? No, 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 lo exijo a mí, si es un desafío, porque a veces jugamos desafío contra, ya sea otro colega jugador o si no con otros amigos, y si es un desafío de que, no, que hay una apuesta que tenemos que ganar, lo exijo mucho a mi amigo. Pero nada, no me caliento porque lo tomo para tal, para calentarme tengo acá como profesional, eso es para relajarme y disfrutarlo. No me imagino pegándole a esto de puntín, ¿definiste alguna vez de puntín en el Babi Fútbol? Eh, sí, arranqué pegándole primero, como te enseñan, con empeine, con cara interna, pero después, los últimos, me acuerdo, tres años de Babi, pasar mitad de cancha y pegarle un puntinazo, 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 terrible, era acabarte con una pelotita muy chiquitita y salía un balazo. Claro, es como que también la pelota exige el puntín porque es inatajable. Y es rápido, puntín sale para cualquier lado, y yo ya estaba empezando un poco cancha de once y seguía jugando al Babi, y uno, quiero, no, agarra más fuerza, te empezás a entrenar, yo ya estaba entrenando desde muy chico, tres veces a la semana, más el Babi, y bueno, no, pasar mitad de cancha, puntinazo, la ley, los últimos años, eso es cantado. ¿A dónde agarraba la pelota? Más o menos en esta cancha, está mojada. Partido suspendido, diríamos hoy, no se podría jugar. Partido suspendido, hoy imposible de jugar, hoy viene, aparte, ya cuando llovía y si la cancha era descubierta, no, era una tristeza, no se jugaba, no se jugaba. ¿Te pasa más o menos como nos pasa a nosotros los amateuros que jugamos en Fútbol 5 y miramos que pare de llover porque si no es la muerte? Es la muerte, te querés morir, te querés morir, no. Eso para el que va a jugar y que descubierta y llueve, no, 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 te prepara, la gente se prepara para jugar el martes, el miércoles. ¿Y nos falta el loco que dice, juguemos lo mismo? No, juguemos lo mismo porque no podés jugar, te la pasás patinando, te lastimás, no, no podés, no podés. Es tremendo. Tremendo. ¿Dónde agarraba la pelota de Leandro García? Yo jugué, cuando jugábamos, porque el Babi hasta lo, hasta antes del último año jugás con 5 allá, 5 y el arquero, y yo jugaba ahí, en el medio. En el medio. En el medio, siempre en el medio. Y después, el último año, jugás de 4 el arquero y me paraba acá, de frente, acá, la agarraba acá, al lado del arquero. ¿Para venirla? Exactamente no, y arrancaba traciéndola jugando desde acá, jugábamos con dos puntas, uno acá, acá, y dos más arriba. Y bueno, ahí corre por todos lados, pero siempre me identifique ahí, ahí en el medio. ¿Cómo es ese cambio del Babi al fútbol del once? ¿Y qué te sirvió del Babi para adaptarte y decir, bueno, esto también puedo utilizarlo en el fútbol del once? Y el Babi es el inicio, una formación tuya, más que nada. Poder agarrar mañas del Babi, pisadas, jugadas rápidas, jugar rápido a uno, a dos toques, te da esa chispa el Babi, porque es todo en espacio reducido y después vas a una cancha que es gigante. Entonces, a veces resolvés muchísimo más rápido ya desde chiquito que otro que arranca jugando en cancha de once y traslada y traslada y traslada y hay mucho espacio y corres para todos lados. Y eso lo adquirís desde chiquito en el Babi. Los chicos de Buenos Aires adquieren eso porque el Babi es, no prácticamente una obligación, pero es donde te inicias. Claro, claro. Pensando ya en el fútbol del once, si uno busca en YouTube y pone tu nombre, tenés goles de tiro libre, tenés un golazo de mitad de cancha que creo que está entre los mejores de la carrera y obviamente la gente pregunta cuál es la técnica o cuál es la clave para tener una buena pegada. Yo creo que la clave, todos los jugadores que he conocido que tienen una gran pegada la tenían intacta, después la vas perfeccionando, la vas perfeccionando a medida que vas creciendo y lo que la vas entrenando. Pero uno ya se sabe, viste cómo le pega, cómo le pega. De chiquito ya viene con una pegada, una manera de pegarle, una manera de pararse. Muy difícil que uno, por ejemplo, que con 15, 16 años te convirtá en un pegador, no sé, Beckham, me imagino. No, Beckham, ya tenés de chiquito la pegada y era una característica. Y generalmente los jugadores que tienen muy buena pegada la traen de chico. Después, obviamente, yo soy partícipe de que si practicás, mejorás, mejorás, mejorás. Qué potencia, cómo agarrarla, en qué, la mejorás un montón. Pero prácticamente me parece que es un talento que lo traes de chico. Te paso el plote porque vos la tratás un poco mejor. Hay detrás de cámara, del televisor, hay chicos que se están iniciando. Y si le podés indicar cómo pegarle, en qué lado, para mejorar un poco la pegada. Algunos tips para aquellos que se están iniciando. Y bueno, para patear tiro libre, generalmente usás la cara interna con un poquito de empeine. Y ahí le pegás una rosca, que pase por arriba la barrera y baje. Generalmente, la agarrás acá. El cuerpo también juega a un... Sí, 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 el cuerpo juega, pero ahí la agarrás ahí. Medio empeine. Sí. Ahí, medio empeine y cara interna para que suda y baje. Así me acostumbro para pegarle tiro libre. Y después, cuando tenés que tener un pase largo, generalmente de lleno le pegás empeine. Empeine acá abajo, que salga la pelota para meter un pase gol o para meter un cambio de frente. El gol de mitad de cancha fue lleno abajo. Empeine, sí, sí, empeine. Mientras más lejos es la distancia, generalmente la mayoría usa empeine. Mientras más cortita, jugás cara interna fuerte. Y también los tiros libres, la distancia corta, jugás cara interna siempre. Y bueno, después cuando es largo, capaz con un córner le pegás. Depende de cómo uno se sienta más cómodo. Una de las últimas. ¿Qué recuerdos te trae esto? La cancha de Bavi Fútbol, tu inicio, donde arrancaste. Esto me trae... Los recuerdos que me trae es mi familia llevándome desde chiquito. Para todos lados, llevando a mis hermanos, a mi hermano acompañándome. Uno en ese momento, ahora, es consciente. Haciéndolo mi viejo con total amor. No en busca de que yo juegue profesionalmente, sino en busca de que yo haga deporte. De que yo me críe en el deporte. Y haciendo un esfuerzo terrible, que en ese momento no me daba cuenta. Pero estar todo el día en el club, todo el día en la semana llevándome todos los días. Y este es mis inicios. Acá me inicié. Yo acá, allá tuve una quinta, que hay una cancha. Es parte de mi vida el Bavi. Y donde arranqué. Y me trae eso, lo primero que me trae es mi familia llevándome. Mi hermano, pobre, atrás mío, para todos lados. Que él también jugaba el Bavi y después no siguió jugando. Atajaba. Y toda mi familia llevándola arrastrada a través del fútbol. Y ahora, la última, empeine o puntín. Si tenés que quedar con una de las doce, hoy, en la actualidad. Empeine, empeine, empeine. Sí, sí, hoy me quedo con empeine. Tranquilamente. Y capaz que en alguna jugada, en cancha 11, definís rápido un puntín. Que es una jugada rápida. Exacto. Un poquito de puntín o algo que queda te astrabillando y la puntías. Pero no, no, hoy empeine. Hoy uso mucho, mucho empeine. Claro. Bueno, para cerrar la nota, tenemos acá un sponsor, que es la gente de Palvito 24. Es una casa de apuesta deportiva. Recién está llegando a la provincia, ya la vas a conocer. Te hace obsequio de dos tarjetas para que, por ejemplo, si hay fútbol el sábado, digas, ganas a Martín con gol de Leandro Gracián y te podés llevar una suma importante. Ah, bueno, listo. Ya está, va para ese partido. Va, va, va. Hay varios que utilizan la aplicación, así que pedile ahí que te expliquen cómo es. Así que, bueno, el obsequio de la gente de Palvito 24. Y por último, para cerrar la nota, este tipo de especiales lo hacemos cerrando con un tema musical que lo elige el entrevistado, así que a criterio tuyo. ¿Qué tema? ¿Con qué me vas a...? ¿Con qué puedo elegir? A ver, a uno me gusta mucho Digo Tor, a uno Digo Tor. Bueno, a elección del editor, entonces. A elección del editor de uno Digo Tor. Bueno, muchas gracias por la buena onda, Leandro. Y nos despedimos con un buen tema de Digo Torres y cerramos esta gran nota recordando los inicios de Leandro Gracián. Las cosas buenas que aprendo, mientras camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar. Quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. ¡Suscríbete al canal!